Hola, en este vídeo vamos a explicar los conceptos teóricos en relación al control cinemático de robots móviles con ruedas usando una técnica conocida por punto descentrado. Por tanto, los objetivos de esta presentación son, por un lado, entender el concepto de control cinemático y su aplicación para el seguimiento de trayectorias. Explicaré algunos conceptos básicos del control por realimentación y en concreto para el caso de los robots móviles con ruedas. Explicaremos la dificultad de su control cinemático como consecuencia de estar sujetos a unas restricciones no holonómicas que aparecen en la gran mayoría de robots móviles. Finalmente, explicaremos toda la formulación matemática asociada al control por punto descentrado que proponemos y mostraremos la estructura del control en lazo cerrado. Bien, lo primero que debemos conocer es cuál es el objetivo del control cinemático. El objetivo es determinar el conjunto de acciones de control, es decir, velocidades de ruedas que permiten alcanzar una configuración final desde una configuración inicial del robot. El control cinemático no contempla aspectos como la evitación de obstáculos típicos de la planificación de movimientos. Existen dos aproximaciones típicas, el seguimiento de trayectorias y el seguimiento de caminos. Para el caso de las trayectorias, el objetivo es conseguir que el robot alcance una configuración definida a lo largo del tiempo, mientras que en el seguimiento de caminos, el camino se define como un conjunto de configuraciones deseadas independiente del tiempo y el objetivo es acercar el robot a ese camino. En esta presentación nos centraremos en lo que es el seguimiento de trayectorias. Para ello vamos a explicar unos conceptos muy básicos de los sistemas de control por alimentación en su versión más simplificada. En el clásico bucle de control encontramos por un lado el sistema a controlar, a veces conocido como modelo o proceso según sea el contexto. Por otro lado disponemos de un controlador o ley de control cuyo objetivo es que la diferencia entre la salida del modelo y la referencia sea cero. Aquí muestro tres ejemplos de control básico que podemos encontrar en la literatura. Por un lado tenemos el control P proporcional, que establece que la velocidad de las ruedas es proporcional al error entre la configuración de referencia y la configuración del robot. Un control PD proporcional de derivativo incluye además un término que depende del error de la velocidad y que por tanto se va a poder anticipar a la corrección de este error. Y finalmente tenemos un control PV que ofrece como ventaja el no tener que depender de la derivada de la configuración, lo que simplifica por lo general su implementación. Estos controladores no incluyen ninguna acción integral en el propio controlador porque el propio proceso, en este caso el robot, ya incorpora un integrador. Como podéis ver en la ecuación del modelo del proceso es una derivada, es una ecuación de derivadas parciales y cuya integral incorporará el propio integrador. Bien, un concepto muy importante en los robots móviles con ruedas es el concepto de restricción no holonómica, que se explica en un vídeo sobre los tipos de ruedas y los tipos de robots. Para el caso del robot de configuración diferencial, las ruedas fijas de este robot introducen restricciones no holonómicas. En la práctica tenemos que controlar un robot en el espacio R2 por la posición y S por la orientación, con un conjunto de acciones de control en R2, que son las velocidades de las ruedas. La restricción no holonómica, en realidad, lo que implica es que el robot no es controlable en determinadas direcciones de forma instantánea, como por ejemplo, moverse de forma lateral, ¿vale? Por tanto, el control a diseñar debe tener en consideración estas restricciones. Para entender el concepto de restricción no holonómica observamos que las velocidades de la base del robot no son arbitrarias, sino que dependen de la orientación actual del robot y de la velocidad lineal, en este caso. Por tanto, la orientación... perdón, por otro lado, la orientación se puede modificar a partir de lo que es la velocidad angular del robot, ¿vale? Tanto la velocidad lineal como la velocidad angular se pueden obtener a partir de lo que son las velocidades de las ruedas, que mediríamos con sensores como por ejemplo los encoders ubicados en las propias ruedas o los ejes de las ruedas. Como consecuencia de la restricción holonómica, no podemos aplicar un control proporcional o derivativo tal y como hemos visto sobre este modelo, ya que en determinadas direcciones, como he comentado, no son directamente controlables. ¿Vale? Por este motivo lo que planteamos es un control sobre un punto descentrado. Este es un punto que está a una cierta distancia, E, de lo que es el punto central del robot y que normalmente colocaremos enfrente del propio robot a una cierta distancia E, como he dicho. Las matemáticas para el cálculo de este punto, en función de lo que es la posición o la configuración del robot, son bastante sencillas y os las muestro aquí en esta diapositiva. De igual manera, podemos obtener la velocidad de dicho punto que depende, por un lado, de lo que es la velocidad lineal del robot, pero también depende de la velocidad angular, es decir, que conforme el robot avanza y gira, la velocidad de este punto se modificará. Esto podemos expresarlo todo de forma compacta, de forma que podemos obtener lo que se conoce como la matriz Jacobiana, que establece una relación entre lo que son las velocidades de las ruedas y la velocidad del punto descentrado. Y, en este caso, cuya relación inversa determina precisamente lo contrario, que son las velocidades de ruedas que deberíamos tener si quisiéramos o dada una velocidad deseada para ese punto descentrado. Por tanto, esta matriz, como veis, la podemos calcular y en realidad es bastante sencilla, es una expresión que depende principalmente o fundamentalmente de lo que es la orientación del robot y del parámetro de diseño, que es la distancia del punto descentrado. Bien, con todos estos ingredientes podemos o disponemos del siguiente bucle de control, en el que por un lado disponemos de un generador de trayectorias, que sería este de aquí, que incluye o que generaría lo que sería las configuraciones tanto a nivel de posiciones y orientaciones como velocidades de referencia y que aplicaremos las ecuaciones matemáticas que he explicado anteriormente para obtener lo que es la trayectoria del punto descentrado, que es este de aquí, vale, y que nos obtendrán de igual o de forma similar lo que sería la posición y la velocidad de este punto descentrado. A partir de aquí compararemos la posición o la postura del robot, obtendremos la posición del punto descentrado y su velocidad y los compararemos de forma que obtendremos un error de seguimiento. El objetivo del control es hacer que este este error de seguimiento sea lo más pequeño posible o nulo, en el caso ideal, vale, de forma que establecerá una velocidad deseada para el punto descentrado, de forma que con la cinemática inversa del robot, lo que haremos será calcular las velocidades deseadas de las ruedas que aplicaremos a nuestro robot y de esta forma implementaremos el bucle o lazo de control. Más concretamente, después de todas las formulaciones y todas las explicaciones que os he dado, pues os muestro aquí lo que sería la ley de control cinemático pv, con prealimentación de velocidad. Es un control proporcional con prealimentación de velocidad. Como veis, bueno, pues tenemos por un lado la cinemática inversa, por otro lado tenemos la referencia de velocidad del punto descentrado y por otro lado tenemos una ganancia o constante de proporcionalidad que lo que hace es ponderar el error o la diferencia que existe entre la posición del punto descentrado de referencia y la posición de dicho punto en función de la configuración del robot, vale. También de forma similar podríamos aplicar un control pd, proporcional derivativo. Aquí la principal diferencia es que no alimentamos directamente sólo con lo que sería la referencia del punto descentrado, la referencia de velocidad del punto descentrado, sino que lo hacemos con el error de velocidad, en este caso, de lo que es el punto descentrado y lo multiplicamos por una constante derivativa. Bien, en este vídeo os hemos explicado el control cinemático por punto descentrado aplicable a robots con configuración diferencial para lo que es el problema de seguimiento de trayectorias. Muchas gracias.